Daira Alexandra Alzate de 28 años fue encontrada muerta por sus hijos y hermano en la mañana de este martes. Todo parece indicar que fue asesinada por su pareja, un hombre con el cual estaba intentando terminar la relación. Mi esposa subió a Arcoelos Niños Español al colegio y cuando subió pues mi nietecito le dijo que mi mamá no se había levantado todavía. Entonces ella abrió la puerta y la encontró en el suelo. Ella estaba tirada en el piso, mucha sangre, la verdad no se sabe si fue apuñalada o qué. No hay rastro del presunto feminicida, a pesar que la familia de Daira vivía en la casa de al lado, no lo vieron salir ni escucharon ruidos que los alertara de la tragedia que se gestaba en el tercer piso de la vivienda en el barrio Santa Isabel. Que capturen pronto al asesino porque la verdad es un gran dolor para toda la familia. Nunca esperaba eso y pues solamente esperamos que pues den captura pronta con él. Lo que pasa es que el man era muy celoso, demasiado celoso. Y él era a ratos estaba bien, a ratos estaba mal, a ratos con reclamos y eso, pero no, pero ayer estaban bien. Daira tenía dos hijos, un niño de nueve años y una niña de cinco. Se dedicaba a las labores del hogar y se presume que el hombre que hoy buscan las autoridades trabajaba en el comercio de San Victorino. Alexandra Alzate perdió la vida por cuenta del machismo feminicida de su pareja. Este hecho deja además a dos menores de edad sin su madre. Desde la Secretaría de la Mujer contactamos a la mamá de Alexandra para ofrecerle todos nuestros servicios para lograr justicia en el caso de su hija. El cuerpo fue llevado a medicina legal. Los hijos de la víctima están recibiendo acompañamiento psicológico debido a que escucharon lo que tuvo que vivir su mamá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.